Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Señores, bienvenidos a En La Red. Vamos a ser bulla. ¿Sabes por qué? Porque Ibeli no vino hoy. Estamos felices. Vamos a celebrarlo. Tú no sientes como que el ambiente más flojito, más fluido. Se siente una vibra espectacular. El equipo está trabajando perfectamente y también contentos porque ustedes están conectando con nosotros a través de YouTube. Tenemos una llamada de entrada, nuestra primera llamada en la red para que usted se conecte con nosotros. También estamos leyendo los mensajitos con el contenido que hicimos con el doctor sobre la cirugía y estuvimos hablando de esos temas. Mucha gente se estaba matando en ese YouTube, pero me encanta porque estamos creando una reacción sea positiva o sea mala, pero sé que nos están viendo y eso hay que agradecerlos. De verdad, sigan viendo el contenido. Lo hacemos con muchísimo cariño para usted y también recordarle a nuestras redes sociales en la red oficial para que usted esté en contacto. Ahí vi que nuestro manager estaba quemando a varias artistas este fin de semana. Ay, ay, ay. ¿Y por qué habrá sido? Yo estaba leyendo los comentarios y según vi, porque estaba picante la gente. La gente ya no respeta los comentarios. No, la gente ya no quiere respetar. Fíjate, hablando de respetar, en estos días vi que tanto lo hemos hablado de eso de que a la gente no les gusta el contenido que hacemos aquí en la red, pero fíjate cómo se roban el contenido de nosotros y aún así lo utilizan para darle, como quien dice, esa conexión ahí en lo que subimos nosotros. Hay que hablar claro. Mira, el manager de nosotros, el community manager, subió el fin de semana la comparación de las fotografías del trapo que está usando Ana Carolina, la Alexandra MVP y Yailin. Ajá. Y se hizo, bueno, se fue tendencia a nuestra cuenta. Nosotros no tenemos la cantidad de seguidores que tienen ellos, pero estamos felices porque están siempre ahí con nosotros. También copiaron eso ahí. Han copiado muchas cosas del programa. El formato que hacen los chicos aquí, también para los videos, también los copian. O sea, la gente de verdad me encanta que nos estén viendo. No, pero no lo veamos como algo negativo. No, yo no lo veo para nada. Eso quiere decir que estamos haciendo un excelente trabajo, que la gente se está guiando de nuestro trabajo, o sea que me encanta. Mira, hay que entrarle de una vez al bloque. Dale. Vamos a entrarle de una vez al bloque y pues este fin de semana se estuvieron viendo, se hizo viral una noticia en redes sociales y en el país entero sobre la nueva reforma que está realizando el gobierno y lo discutimos la semana pasada con Isbelli y ella como que no lo entendió muy bien, pero ahora lo va a entender porque están creando una ley, están implantando una ley para los creadores de contenido y youtuber y todo lo que tenga que ver con internet y contenido para que estos paguen impuestos. Entonces yo creo que es una locura total que el gobierno haga esta ley y vimos este fin de semana a El Lápiz Consciente haciendo un en vivo diciendo que no le importaba. No, es al contrario, tiene que importarte porque tú vives del contenido. Así es. Era lo que le estaba explicando a Lofoke. Mira, de la canción que tú grabaste hace 70 años que todavía tú sigues cobrando, ahora tú vas a tener que pagar el impuesto por las reproducciones de esa canción de los años 90. Y tú sabes quién va a salir más perjudicado en todo esto, los nuevos creadores de contenido. Que lamentablemente van a empezar de cero con la nueva creación, con todo lo que vayan a hacer, con ese tipo de trabajos y desde ahora van a tener que rendirle cuenta con el tema de los impuestos. O sea, eso es un dolor de cabeza. Sí, es un dolor de cabeza para los empresarios. Imagínate para los creadores de contenido que les cuesta muchísimo trabajo ver qué es lo que van a hacer de creación de contenido, a los lugares que tienen que ir. O sea, es demasiado trabajo. Y súmale a eso ahora el tema de los impuestos. Yo creo que... ¿Qué dolor de cabeza? Que es un dolor de cabeza, pero creo que la acción que está tomando el gobierno con esa ley no es la correcta. No. Creo que debería de tomar otras medidas, como por ejemplo, regular las personas que crean contenido. Porque ahora todo el mundo es creador de contenido. Exactamente. Creo que una ley para eso estaría bien. Pero agregarle también pago de impuestos a cuenta de que primero YouTuber, TikTok, Facebook y todas estas empresas son empresas extranjeras. No están aquí dentro del país. O sea, ellos no están aquí, no tienen un lugar en donde usted va a ir directamente a reclamarle a Facebook por algo. Eso no existe. Eso está en Estados Unidos. Entonces, yo creo que es algo como ilógico. La gente está un poco confundida con ese tema. Tegari, yo ya tengo una pregunta. Tengo entendido que en TikTok, o sea, el tema de los pagos, por lo menos aquí en República Dominicana, paga menos que lo que paga Estados Unidos. ¿Es verdad? Entonces, imagínate esas plataformas que están pagando muchísimo menos porque están aquí en el país. Súmale a eso lo del tema de la reforma. Entonces, es algo que lo están haciendo supuestamente o cuando viene a ver por un sentido de limitar ese contenido basura que últimamente se ha creado en redes sociales. Pero no están viendo el lado negativo de eso. Y es que literalmente no va a haber pago para eso. Ahora bien, mira, me encantó, y lo voy a decir perfectamente como lo estoy diciendo ahora, me encantó la actitud de Arofoque. ¿Por qué? Porque Arofoque fue uno de los que apoyó el cambio. Él se tiró con todo, incluso a las plataformas de él fueron una de las que el presidente Luis Abinader dio entrevistas y apoyó. Para nadie es un secreto y no nos podemos caer en mentiras y ser egoístas. Arofoque ahora mismo es el papá de la comunicación digital. Lo voy a decir así porque ahorita vienen acá, es encima que si eres lambón, que si eres... No, esa es la realidad. La mayor plataforma y el mayor concentración de movimiento en estas plataformas la tiene Arofoque. Y él en su en vivo lo dijo, nos vamos a ver dentro de cuatro años más, le dijo. O sea, él está evidentemente sentenciando al gobierno. Lo que pasa es que imagínate, Arofoque ha sido una persona que se ha dado cuenta a lo largo de su trayectoria que la palabra no, no existe. O sea, como que él siempre está en lo que está en tendencia. Él no se cierra. Y eso es lo que pasa con muchos programas, con muchos radios, o sea, con muchos temas de comunicación que se cierran y no se aceptan estas nuevas oportunidades. O sea, eso va cambiando. La gente siempre le gusta la modernidad y cambiando tipo de conversaciones. O sea, todo ese tipo de cosas y Arofoque lo está haciendo. Entonces aquí se limitan mucho con eso y por eso no se la quieren dar a él. Pero lamentablemente Arofoque ahora mismo es el que está dando los números. Sí, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Por eso es que él, como dicen, no, que tú te quieres adueñar de todo, no, es que él está haciendo las cosas inteligentemente. Él está haciendo lo que va transcurriendo para el futuro, lo va haciendo así. Va haciendo que sí, que sí, que sí con todo. O sea, yo lo veo súper bien eso también. Lo que yo veo mal es lo de la reforma. O sea, eso está fuera de lugar. De verdad, de verdad, el gobierno va a tener que tomar cartas sobre el asunto porque yo creo que mucha gente va a querer marchar no solamente por este tema, sino por muchísimos otros. Porque justamente vas a entrar a hablar sobre el Internet y sobre todo este tema cuando hay otros problemas peores aún dentro del país. Por ejemplo, el tema haitiano es un tema que no se va a acabar. ¿Me entiendes? Es un tema que la gente tiene que hablar de ese tema porque hay cosas y hay situaciones que se están viviendo dentro del país que es una realidad. No se puede tapar el sol con un dedo. Y también vamos a cambiar un poco de tema y hablamos de la reforma con respecto a la inseguridad que estamos viviendo en el país. No es mentira, señores, que lo vivimos este fin de semana también al hijo del periodista que mataron en Santiago, si no me equivoco. El hijo se llamaba Alejandro Almonte. Perdón, Alejandro Almonte era el padre y el hijo se llamaba Guandel Almonte. Quien el padre, bueno, comunicador de hace muchísimos años, lamentablemente el hijo, él dice que fue por sicariato, que le dieron de bala. Pero imagínate, esto es algo que no se ha descubierto todavía ni se ha precisado que fue lo que pasó exactamente. Lo único que se sabe es que él era policía nacional. Sí, fue policía nacional, fue suspendido. Luego lo volvieron a reenganchar otra vez en su puesto de trabajo y lo volvieron a sacar. Miren, las conexiones dentro del país, ya sea de periodismo, policía, Guardia Nacional. Tiene mucho riesgo eso. Tiene mucho riesgo. Primero, no conocía a esta persona directamente, o sea, no sé cuál era la actitud de él, porque también hay mucha gente, no estoy diciendo que sea el caso de él, muchas veces la gente se toma el poder como muy en serio y quiere humillar a otra gente. Ahora bien, de que fue un sicariato, fue un sicariato. Eso no lo podemos tapar, ahí no hay atrapos, ahí no hay nada, ahí hay un ensañamiento con esta persona. No sabemos si es con él directamente o con el padre, porque no sabemos que arrastren esta gente. Yo nada más te digo que no hay nada en este mundo que se oculte. Sabemos que eso en cualquier momento va a salir a la luz, porque el padre está decidido. O sea, él dijo que él va a hablar lo que tenga que hablar y a él no le importa nada, porque fíjate, no fue un perro que le mataron, fue a su hijo. Entonces, es una situación que lamentablemente se entiende y, bueno, lamentablemente hay que darle el pésame al señor, porque yo vi el video de él y de verdad estaba sumamente devastado, porque no encontró el sentido total de qué fue lo que pasó. Entonces, ¿tú te imaginas pasar por esa situación? Yo creo que, bueno, las personas que ven todos los contenidos, yo sé que mucha gente ahora nos está apoyando y eso me alegra muchísimo, porque sé que poco a poco vamos a ir incrementando muchas más personas dentro de nuestro espacio, porque queremos informarles. ¿Qué pasa? Para todos los chicos que nos ven, hay muchos delincuentes que se tapan en un teléfono, en muchas cosas. En Dios. En Dios. Están pasando muchas situaciones dentro del país que están a la vista pública y con respecto a este sicariato... ¿Cómo que yo no veo nada? Yo no veo nada. Y con respecto a este sicariato, recuerden algo, nosotros vivimos en una isla... Así es. ...que cualquier hecho que pase, así sea, en diferentes partes de la isla, usted se va a enterar. Por ejemplo, los que planean matar a alguien, asesinar a alguien, quitarle la vida a alguien, es muy difícil de que usted se escape de las autoridades, porque usted está en una isla. Al menos que usted mate y usted se agarre una yola y se vaya para Puerto Rico, o se vaya para Cuba, o se vaya para donde usted quiera. No, pero te lo estoy diciendo así, porque la... Mira, ¿qué pasa? El internet ha vuelto loca a la gente. Hay mucha información de muchas cosas que pasan dentro del mundo y la gente empieza a hacerse una película en su cerebro. ¿Me entiendes? Entonces pasan este tipo de cosas. Yo lo mato. No hay sicariato perfecto. Esto se va a descubrir. Y de verdad que a nuestro colega, el periodista, esperemos que tenga pronta respuesta, porque sabemos que no lo van a revivir con eso, pero alguien tiene que pagar por esto, señores, porque usted ni nadie es para quitarle la vida a otra persona. Así es. Bueno, hablando de pérdidas, qué lamentar. El pasado lunes falleció lamentablemente una persona, un influencer, un tiktoker, muy conocido aquí en el país y también internacionalmente. Él se llamaba Doelmi Cabrera, quien tuvo un accidente de tránsito en la moto donde él iba junto con su esposa, que también perdió la vida. Esto fue algo que fue muy impactante. Esto sucedió a las cuatro de la mañana, pero lo más impactante de este caso fue que el accidente fue a las cuatro de la mañana y eran las ocho y media, casi nueve de la mañana. Y todavía los cuerpos estaban tirados. Estaban allí. Como que si eran basura. O sea, no sabemos dónde vaya a parar este sistema, definitivamente. Es triste y lamentable ver cómo esto sucede y no le den esa importancia a este tipo de situaciones. Fíjate cómo esa gente todavía estaba allí. Lamentamos muchísimo lo que le pasó. Fíjate cómo con él estábamos el jueves pasado en los premios Glamour, que se había ganado su primer premio. Y el muchacho, o sea, feliz de la vida dijo, voy a trabajar para más, lo voy a dar todo. Su esposa lo estaba grabando. O sea, fue una cosa tan loca que yo estuve pensando en eso. Yo dije, qué difícil, como decimos nosotros, qué arrecho que tú estés en un sitio de repente, disfrutando de tus logros, estando ahí con tu esposa, diciendo, mira, lo logramos y que de repente al día siguiente ya no estés. Eso es algo muy lamentable. Sí, y también, también un mensaje importante para toda la juventud que, que, que bueno, que como primera ruta toma comprarse una motocicleta. Oh my God, sí. Cuando yo estaba joven, un poquito más, claro está. Estás joven. Mi mamá me decía, comprarte una moto es tener que comprar la moto y también la caja, como dicen en República Dominicana. Porque, lastimosamente, el cuerpo humano es tan vulnerable que a usted exponer su vida, si usted no es tan práctico conduciendo una motocicleta, usted puede perder la vida, así sea con un rajuño que usted se haga. Entonces, con este accidente, que lo lamentamos muchísimo porque era una persona que venía luchando desde hace mucho tiempo en redes sociales, haciendo videos graciosos, haciendo videos de humor, haciendo un buen contenido de risa. No había un contenido ofensivo en la plataforma de él, que triste, que bueno, que perdió la vida en este accidente junto a su esposa. Y como tú lo decías el jueves, yo logré verlo justamente cuando íbamos saliendo, él se estaba tomando las últimas fotos, se podrían decir que... ¡Guay, Dios mío! Sí, con su premio emocional. Y yo decía, guau, porque yo también viví esa experiencia el año pasado. Y, por cierto, queremos darle las gracias también a la directiva de Premios Glamour. Por este año, pues, galardonar en la red, porque a diferencia de otros proyectos que han estado también con nosotros, o sea, que son nuevos, nos sentimos halagados porque a pesar del corto tiempo que tenemos, fuimos nominados a nuestro primer premio. No ganamos el premio, pero ganamos la fidelidad de la gente que está ahí pendiente de lo que nosotros hacemos. Volviendo al tema del chico, él recibió su premio y mucha gente se contentó porque él estaba recibiendo este galardón. Fue algo impactante porque es lo que te digo, él venía trabajando esto desde hace años y él lo hacía. Él dijo, o sea, yo vengo empezando esto como un juego y fíjate cómo ahora se volvió mi trabajo. Ya dejó de ser mi hobby para hacer mi trabajo. Entonces, no solamente eso, sino que ambos dejan a una niña de cuatro años huérfana. Entonces, de verdad que este fue un caso que no es inexplicable. La vida es así, lamentablemente, pero también como dice Marlon, esto es para que tomen conciencia. Fíjate, no sabemos en la condición en la que ellos estaban, pero manejar a las cuatro de la mañana, eso es riesgo por todos lados. Yo siempre lo he dicho, si usted está en una fiesta, si usted lo invita a una fiesta, porque el tema no es que salgas ni que disfrutes, el tema es que si usted está en una fiesta, usted quédese, si se le hizo la madrugada, termine de amanecer ahí y no ponga en riesgo su vida porque pasan este tipo de accidentes, señores. Yo desde hace mucho tiempo, yo no voy a decir que yo no lo hacía, porque yo siempre salía a rumbear y a gozar y salía y llegaba a las cinco o seis de la mañana, pero después con mi edad he ido tratando de cambiar esa situación porque pasan este tipo de hechos lamentables. Mira, ahora eso va a quedar para la historia. En cualquier momento va a salir quién fue el culpable, porque siempre hay un culpable. Bueno, hasta que se demuestre lo contrario que haya sido un accidente, están esperando las cámaras de seguridad que estaban en los colmados y casitas que estaban por allí. Pero bueno, hasta que no se demuestre que fue exactamente lo que pasó, no hay un culpable. Lo que sí sabemos es que ya esa persona no va a estar. Y siento demasiada pena por la familia y por la hija, que perdió a sus dos padres. Que perdió a sus dos padres en el mismo momento. Y que subiendo a la tarima, cuando le estaban entregando el premio, él dedicó ese premio a su esposa porque... Ay, sí, que siempre está con ella grabándola. ¿Sabe por qué? Como que me pega mucho esto, señores, porque ustedes que están ahí viéndonos no saben todo el sacrificio que nosotros tenemos que hacer para crear contenido. O sea, para así sea hablar de chisme, algún tema en específico, cualquier cosa, señores. El trabajo de la televisión y de los influencers, de todo, es un trabajo. Esto no es una chercha que mucha gente lo ha querido tomar de esa manera. Pero al final, esto es un trabajo que hay que dedicarle tiempo, dinero también. Porque hay momentos, bueno, cuando usted se pega de vez. Porque aquí hay gente que se pega por cualquier estupidez. Pero uno que está haciendo el trabajo firme, un trabajo limpio, cuesta un poco más. Y no importa, nosotros lo esperamos. Pero lo que quiero dar a entender es que este es un trabajo que conlleva tiempo y dinero. Exactamente. Y muchas cosas más. Sacrificio, dedicación. O sea, muchas cosas engranan lo que tiene que ver con el mundo de la televisión y de ahora de redes. Porque hay que decirlo así. No, bueno, es lamentable. Mira, por otro lado, ha sido tendencia también la nariz de alguien. Dios mío, mira, Génesis. Yo te conozco. ¿Tú me conoces? Fíjate que... No, ya no te conoce ahorita porque ya estás donde Jessica. Ah, no, ya ahora ya no me conoce. No, mentira. Ella a veces me responde. Eso quiere decir que me conoce todavía. Estoy en el gran privilegio. Estoy en la lista todavía. Pero mira, ella ha sido muy criticada últimamente por el tema de la nariz. Bueno, aparte de eso, súmale la discordia que tenía junto con Caro Brito de que ella está más buena que todo el mundo. Que ella sí, que la otra no. Bueno, todo el mundo le cayó arriba. Y súmale eso entonces a ver a lo de la nariz. Yo lo voy a decir así. Ay, Dios mío. Ustedes las mujeres joden demasiado. Ay, no, claro que no. Ustedes joden como el diablo, señores. No, no, no. Porque una mujer, lo voy a decir así, Génesis es una mujer muy linda. O sea, no es la venezolana más bella del universo, porque tampoco es Génesis, te viendas así, como que tú eres la más bella, porque tienen esos egos allá arriba. Usted no es la más bella. Primero, eres bajita. Tienes un cuerpo normal. Porque vamos a estar claros. Ahora bien. El cuerpo sí me gusta, no, no. El cuerpo, a mí me gusta. Bueno, pero a mí no me gusta el cuerpo de ella. Y yo, como lo dice ella, yo voy a dar, no, tú porque eres amiga y no te quieres ensuciar. No, no, amiga, pero desde un principio yo te lo he dicho, el cuerpo de ella no se ve mal. Lo que pasa es que el tamaño no le favorece. Pero tú, más clara que nadie, tienes que estar. El cuerpo de una venezolana es como el cuerpo tuyo, como el cuerpo de María Luisa, como el cuerpo de Diana Carmen León. Son mujeres estilizadas, son mujeres flacas que tienen sus operaciones, pero son flacas. Génesis no entra entre ese grupo y tampoco entra en el grupo de las más bellas. Ella es bella. Ahora que se desfiguró la cara, porque les gusta joder, porque esa es la palabra, les gusta joder. Si usted tiene su cara perfecta, usted que nos está viendo ahora mismo, entre en las redes de Génesis y vean las fotos de hace tiempo. Ella tenía su cara perfecta, ella no necesitaba operarse para nada. Incluso si ven las fotos, se ve un orificio más grande que el otro. Se ve así, se ve rara. Le quedó fea esa nariz. No podemos ser hipócritas, deja tu hipocresía. Que eso es raro, porque ese doctor es uno de los más duros, fue un doctor venezolano. Pero le gusta hacer la maldad. Hay gente que le gusta hacer la maldad. ¿Tú sabes cuánto? Yo les voy a dar la primicia, mi amor, porque esa nariz no fueron ni que tres pesos. Bueno, para nadie es un secreto que operarse la nariz no es nada económico, pero para mí ese es uno de los doctores más costosos y más que todo de Venezuela. Pero vamos a comprobar eso, vamos, llámala. Llámala a ver si te contestas. Ay, 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 tú dices. Es para hacer una nariz que dura un proceso y vuelva a la normalidad. Sí. Puede ser que ya la pases. Puede ser que le, pero lo que yo pienso. Pero yo lo dudo, es que le quedó rara, le quedó muy rara. Y es lo que te digo, las mujeres a verse, por verse tan perfectas, cometen errores quirúrgicos como ese. Ella le cambió totalmente la nariz. Bueno, vamos a ver si contesta. Preguntas suaves, Mardo, que tú eres bombísima. Tú quieres romper a todo el mundo. No, 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 la voy a tratar bien. Ay, qué bueno. Después que vea el contenido y vea qué fue lo que dije. Ay, 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 qué fuerte. No, pero bueno, en realidad como les estaba diciendo, a ver si contesta, ¿no? Porque es lo que les digo, estoy en la lista, pero para allá para el fondo, el número 35. Como está donde Jessica, ella no contesta. Mira, papelón, no va a contestar. Ella no va a contestar porque... Pero bueno, no importa, seguimos aquí. Tengo entendido, porque yo le escribí a ese doctor hace un tiempo y gracias a Dios no me operé con él porque qué miedo. Nada más y nada menos que la operación de la consulta son 250 dólares nada más. O sea, online. Por teléfono. Por teléfono. Dios mío, ¿ustedes saben lo que son eso? Son 15 mil, 17 mil pesos en una consulta. O sea, que ya, y aparte de eso, la operación cuesta más de 9 mil dólares. Entonces, eso no fue cualquier cosa para que le terminara quedando así. A mí en lo personal, de verdad, no me gustó. Siento que antes se le veía mejor como ya estaba su carita, estaba natural de cara. O sea, sabemos el cuerpo, ok, pero la nariz como que está difícil. Para mí que ella va a esperar su tiempo y se va a volver a meter al quirófano papelón. No, y también que espere su tiempo porque Karol Brito sí nos juega carrito, como decimos nosotros, con su lengua y la va a acabar en Sin Filtro. Sí, pero espérate, si vamos a hablar de Karol Brito, Karol Brito tiene esa nariz fea también. Sí, pero no te metes con mi amiga Karol Brito, que yo no te quería. Tiene esa nariz fea. Ella tiene un cuerpo hermoso y que me encanta. Ella no tiene su nariz fea, ella la tiene, no la tiene fea. Marlo. Mejor. Edito, me ponen una foto así, de tu face, tu face, así, de Genesis y de Karol Brito. Está bien, pero para yo decirte algo, para que tú sepas, Karol Brito está más buena que Genesis y eso no se puede negar y ella no lo puede discutir. Claro, claro. Eso es indiscutible. Karol Brito tiene ese cuerpo hermosísimo, no se puede ir, está perfecto para su tamaño. Ahora, lo que pasa con Genesis es que Genesis es piernona y aparte de eso, como decimos allá, no sé cómo le dicen aquí a los cambetos, ella es cambeta, que es como fácil. Ay Dios, menos mal que tú no querías decir nada malo. No, pero eso es lo que han dicho. Menos mal que tú no querías decir nada malo. No, espérate, eso lo han dicho en la otra página y es verdad, en fotos se nota y ella misma lo admite. Y en persona se ve, en persona. Sabrina también tiene una... Tiene problemas en las piernas, sí. Exactamente, las piernas de Sabrina son como hacia atrás, entonces es como que, pero ella lo dijo hoy. Ella lo dijo hoy, se lo estaba diciendo a Rubia de Farmacia, yo estaba escuchando por ahí que no había más que le dijo de todo. Pero yo no iba a decir eso. Tú sabes que yo no iba a decir eso. Yo lo que iba a decir es, como lo dice Carol Brito, nosotros escogemos quiénes son nuestros contrincantes y yo creo que Génesis se está equivocando porque Génesis está queriendo meterse con Carol, una mujer que tiene para responder y tiene menudo del bueno. Y lo más fuerte de Carol es que cuando se meten con ella, ella mira, busca lo más profundo de las redes para sacarlo. Pero no te vayas muy lejos, o sea, no está mal que se hayan metido con Carol porque fue lo mismo que pasó con Vitaly cuando estaba en la pelea entre Carol y Vitaly. No, muy diferente. Pero me refiero a la competencia que tenían ellas dos. Si Génesis hubiera sido inteligente y no hubiera sido como que tan necia y las palabras que hubiera utilizado, la gente se siente un ego. Se siente un ego, se le subió el ego a la gente, al público, para nada que le gusta eso. Entonces como que ella se echó a todo el mundo de enemigo y eso es lo que no la está favoreciendo. Mira, lo que no pueden echarse de enemigos son ustedes, a nosotros obviamente, porque somos el podcast que ahora mismo está generando los reales números gracias a que ustedes están conectados con nosotros y también hay que hacerles nuestras recomendaciones y la recomendación es hijen muebles personalizados. Si usted quiere realizar un mueble, quiere realizar una cama, quiere reestructurar su hogar, ellos lo tienen todo para que usted tenga un hogar de lujo. Hijen muebles personalizados se los vamos a dejar aquí para que se conecten con ellos que están creciendo muchísimo en redes sociales. Gracias también a la colaboración de nuestros CEOs, Toxicro, que está ahí también metiendo mano con ellos y nosotros aquí en la red también estamos apoyando esta gran labor porque mira para que tú veas que los sueños se hacen realidad. De ser un emprendedor, ahora él es un gran empresario que es el dueño de hijen muebles personalizados. Ahí se lo vamos a dejar para que usted haga su pedido y ponga esa casa bonita. Así es. Bueno, el que quiere saber de la calidad, que vayan a la barbería de Crow, que es nueva y para que vayan a ver todos esos muebles nuevecitos que le pusieron ahí en IGM o muebles espectacular. Sí. Por otro lado, yo les quiero mencionar también a la gente riquísima, una comida espectacular de Santo Domingo Este y es nada más y nada menos que de yuyus, que tienen unas alitas o chicharroncitos de pollo que son uno de mis favoritos y aparte del grab que no te puedo ni contar. Aquí te vamos a dejar las redes sociales para que vayas corriendo a ver qué es lo que tienen de comida. Y también vamos a dejar las redes sociales de Crow, de Crow, de Toxic Crow, pero con los apartamentos, no crean que es el personal de él. Vamos a dejar los números para que usted si viene de Europa, China, Japón, Dubái, Venezuela, Panamá, Colombia, de donde usted venga, usted tiene que contactarse con los Toxic Crow, con los Insu Crows que alquila nuestro querido Toxic, que tienen ahí disponibles en diferentes partes del país, para que usted pase unas vacaciones riquísimas. Y las tilapias, ¿eh? Y las tilapias, ella está en eso, ella quiere probar las tilapias, vamos a ver. Mira, ay, se puso tan nerviosa con esa tilapia. Lo que pasa es que nada más me acuerdo de Isbeli. Ella no está aquí, pero como quiera la pienso. Sí, cuidado con lo que sale por ahí, porque cada vez que nombramos Isbeli salen animalitos y cositas. Ahí sí, me empieza a volver a la cabeza. Mira, de verdad, hay que recordarle a nuestras redes sociales, en la red oficial, y recuerden algo, que si no están en la red, no están en nada. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada.